Las manos fuertes No me debilito, siempre es fuerte Es el tipo Los mandos te crees y grito Si tu vuelco a su La colonia es colombia Pero en cuanto me lo habido Igual ya todos los deportes Si el muro que solo piensa es tomar Voy a volar a un espacio sin vida Voy a hacer todos los problemas Seguimos en el mundo Seguimos en el mundo Seguimos en el mundo Seguimos en el mundo